Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 0, Rayo Vallecano 0 El partido como habéis visto, vamos, para desear ya la Superliga Europea Un equipo, el Rayo, que ha venido a perder el tiempo, a poner el autobús A hacer penaltis que el árbitro no quiso pitar, ¿eh? Un penalti clarísimo a Rafinha en la primera parte y otro a Lewandowski en la segunda parte Y el árbitro mirando para otro lado, para mí un robo monumental hoy Y el Barça, pues, para mí tiene que hacer más, hay que hacer autocrítica Y yo obviamente, pues, la hago como la hice siempre Creo que hace falta un jugador como Bernardo Silva Para aquellos que han dicho que no hace falta Bernardo Silva Hoy se ha visto claro que el Barça necesita el perfil de ese jugador No solamente para competir contra los grandes Sino contra equipos que son llamados el antifútbol, como Rayo de hoy Y hoy también se ha visto claro que Frinke de Jong es mucho mejor que Gabi Es así de claro Cuando entró el jugador holandés en la segunda parte, pues, hemos visto cosas diferentes Que Gabi no hacía en el primer tiempo Yo creo que si el Barça finalmente no puede fichar a Bernardo Silva Tiene que apostar por Frinke de Jong Es un gran jugador, hay que apoyarlo Y eso sí, tiene que rebajar el sueldo Total, esto acaba de empezar, tenemos que aprender de esto Y yo creo que hay que seguir mejorando esta plantilla Yo creo que Laporta tiene que hacer un esfuerzo De intentar traer, por lo civil o por lo criminal A Bernardo Silva Esto ha sido todo por hoy, amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada Pulsar un like, como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre, vamos a levantar esto Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo